La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, filtró un nuevo audio de Alejandro Alito Moreno en la que revela sus intenciones con el PRI. En la nueva conversación filtrada se escucha a Alejandro Moreno en una presunta conversación con Marco Cortés, dirigente del PAN. En este audio se revela que pese a las críticas en contra de Alejandro Moreno por parte de exgobernadores PRIistas y otros dirigentes, él permanecerá en su cargo hasta el 2024. Al respecto, dice... Si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024. O sea, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos proyectos que andan allá afuera no, que si no eres esta zona, la vean, yo me quedo aquí y me vale madre lo que diga. Entonces, al final del camino me toca la que viene.